Bienvenido acá en nombre de todos los trabajadores de la obra del hospital regional con la población de San Luis. Le agradecemos profundamente a usted por su gestión, por su pronta gestión que ha hecho en menos de seis meses, que este hospital hoy en día va a ser una realidad, señor gobernador. Mis felicitaciones. ¡Viva los rechazos! ¿Cómo se llama Chavarría? Para el mes de diciembre del 2019 se culminará la obra de construcción y equipamiento del hospital regional de Cañete. El anuncio lo realizó el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, quien en situ inspeccionó sus modernas instalaciones. El titular de la región Lima indicó que con la ampliación presupuestal por más de 10.300.000 soles se superarán las observaciones en el sistema de comunicaciones y conversión de la estación de mediana atención. La Contraloría le dio ese presupuesto. Bueno, sí, hicimos el atentivo de la señora Bacobado, pero gracias a Dios nos dio la ampliación de nuestro presupuesto y creo que ahora sí hay que reiniciar y culminarlo. La ampliación de ese presupuesto habían solicitado, la gestión embarazada no lo habían conseguido. Nosotros intentamos la primera vez, tampoco nos aceptaron y la segunda fue ya una solicitud muy sustentada y también previa conversación, varias veces en reuniones y al final felizmente tenemos la impresión que hay que continuar. Ricardo Chavarría aclaró que los trabajos tienen un 70% de avance físico y tras el diálogo con la empresa contratista, la población del Sur Chico podrá a partir del año 2020 contar con una mejor calidad de atención médica. ¿Para cuándo está concluyendo esto? Sí, hemos quedado que para diciembre de 15. ¿Cuántos coladores se esperan beneficiar? Bueno, la provincia de Cañete, que no son más de 100.000, donde se haya hoyos por lo menos, y por lo tanto en toda la región, ustedes saben, Mario. Esta obra tan importante para nuestra provincia se está haciendo realidad gracias al esfuerzo de nuestro gobernador y su equipo de gestión. Yo creo que nuestra comunidad debe sentirse contenta y orgullosa porque pronto ya vamos a poder atenderlo en estos ambientes que nos permite darle mayor seguridad, que nos permite darle mejor atención con calidad. Finalmente, la máxima autoridad regional refirió la necesidad de conformar un equipo supervisor integrado por la sociedad civil para que efectúen un seguimiento permanente hasta terminar en un 100% el nuevo nosocomio cañetano. Dar una atención esmerada, dar una atención con calidez, con amor, eso es lo que quiere la gente, porque si uno viene enfermo y de estar tan mal encima se pone más enfermo, entonces eso tenemos que cambiar. Yo creo que hay que ir capacitando a nuestra gente para que la gente venga acá bien capacitada, bien preparada, y la población no se dé con la misma mala sorpresa de que me tienen igual o peor, debemos hacer un cambio rádico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!